Y aquí estamos en el terreno económico. Vamos a analizar qué es este mare magnum en el que estamos inmersos todos los argentinos y que ha empeorado luego de las PASO con la devaluación. Para eso está con nosotros, para ayudarnos en la comprensión de esta situación, de este escenario, está con nosotros el profesor Víctor Becker, que es economista y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. ¿Qué tal, profesor Becker? Un gusto saludarlos. Soy Laura Sverdlich. Un gusto, Laura, como siempre. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿La devaluación era imprescindible? ¿Era un hecho impuesto por la realidad o fue una demanda del fondo? Bueno, la devaluación está dentro del manual del fondo que dice que para poder mejorar el saldo de la balanza comercial hay que aumentar el tipo de cambio para estimular las exportaciones y restringir las importaciones. El problema es que, esto yo lo vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, en el caso de Argentina la devaluación tiene un efecto de muy corta duración. Inmediatamente después de la devaluación la misma se traspasa a precios, aumentan los precios de los productos de importación, aumentan los precios internos de los productos que se exportan y por lo tanto, dos meses después tenemos que los precios internos subieron en la misma o mayor magnitud que la devaluación y por lo tanto, digamos, en términos reales se perdió todo el efecto de la devaluación, con lo cual esto es como el perro que se muerde la cola, ¿viste? Tenés que volver a devaluar para ganar durante uno o dos meses y frente a los precios internos. Por lo tanto, digamos, creo que es una medida que no resuelve ningún problema y lo único que hace es retroalimentar la inflación, porque eso sí, el efecto de estas medidas es que pases a estar en un nivel más alto de inflación, seguramente vamos a tener un índice de dos dígitos en septiembre y probablemente también en agosto, con lo cual, digamos, no es mucho lo que se gana, o sea, probablemente hay un lapso de tiempo en el cual el tipo de cambio le gana a los precios internos, pero los precios internos rápidamente recuperan, o sea, digamos, el manual del fondo está construido sobre la base de países que tienen productos de exportación que en general no participan significativamente de la canasta de consumo interno, es decir, típicamente del caso, qué sé yo, del cobre en Chile, que suba el precio del cobre por una devaluación no afecta el precio de la canasta de consumo, pero eso no es el caso de la Argentina, entonces, en Argentina existe ya la experiencia enorme a lo largo del tiempo de que las devaluaciones son de muy corta vida, generan una ventaja comparativa de muy corto plazo y se extinguen rápidamente, por tanto, digamos, no es una medida que yo hubiera aconsejado, pero bueno, como te decía, está en el manual del fondo, el fondo dijo, bueno, si ustedes quieren que desembolsemos, tienen que tomar una medida para mejorar la situación de las reservas y la medida es devaluar, punto. Bien, entonces esto es el plan llegar, como dice Melconian, lleguemos a como dé lugar, por lo menos hasta las elecciones de octubre, ¿no? Bueno, efectivamente creo que el gobierno, digamos, desde que asumió Maza, está en cómo tratar de transitar, de acomodar lugar el lapso que resta hasta llegar a diciembre de este año, por lo tanto, en general son medidas muy de corto plazo, no hay ningún plan de largo plazo, ni mucho menos, y por lo tanto, digamos, bueno, se van tomando las medidas en función de la conjuntura, en este caso, bueno, había que conseguir que el fondo desembolsara, bueno, el fondo dijo, estas son mis condiciones para desembolsar, bueno, está bien, hagamos lo que dice el fondo, y por lo menos así conseguimos los 7.500 millones que el fondo nos tenía que dar para que le paguemos al fondo, que es la otra opción, simplemente para no quedar en default ante el fondo. Bien, todo esto generó un desfasaje muy grande en los ingresos de la población, y el gobierno lo tuvo que compensar de alguna forma, obligando a las empresas privadas a pagar un bono. ¿Está hoy la economía permitiendo que las empresas, los comercios, la industria de servicios, paguen ese plus que el gobierno impone por su propia ineficiencia? Bueno, depende de la situación de cada sector, o sea, el problema que está enfrentando esta medida es justamente que hay empresas y empresas, hay empresas que por ahí tienen condiciones de rentabilidad que les permiten hacer frente a frente al incremento de suma fijo de 60.000 pesos, y otras empresas que dicen, yo no tengo fondos para hacer frente a esto, y seguramente vamos a ir viendo en los próximos días cómo se van definiendo las distintas empresas según, digamos, el sector en el cual están, pero no solamente son las empresas, inclusive parte del sector público está con la misma dificultad, es decir, provincias, municipios que también están planteando que no están en condiciones de pagar este incremento porque bueno, porque no tienen los fondos que mágicamente se supone que deberían llover del cielo porque en realidad se dispone el incremento, esto es un incremento de costo, pero no hay por otro lado ninguna medida importante, salvo una baja en las contribuciones patronales en el caso de las micropymes y de las pymes, por lo tanto, digamos, que esto está hecho con el supuesto aparentemente de que todo el mundo, que todas las empresas se benefician con la devaluación, y esto no es así, la devaluación justamente afecta a un sector de empresas bastante limitado que es la que tienen que ver con el comercio exterior, y particularmente con las exportaciones. Recién estuve mirando la tablita de AFIP, de monotributo, cómo se compone el monotributo, porque el gobierno anunció que va a eximir del pago del componente tributario del monotributo, pero en la categoría A, el que pagaba 5.750 pesos va a pasar a pagar 5.250 pesos, o sea, le rebajaron 500 pesos. Sí, en general que sí. Es un 10%, es un chiste, es una burla. Sí, en general, digamos, es lo que la mayoría de las medidas supuestamente compensatorias son de muy escaso efecto, especialmente, digamos, cuando estás en medio de una inflación que en un mes te comió el 10%, o sea, que si te rebajan un 10%, con una inflación del 10% ya te lo sacaron en un mes. O sea, que efectivamente, digamos, creo que de alguna manera se tratan de paliativos con los cuales de alguna manera mostrar por lo menos que se hace algo, pero que en el bolsillo del ciudadano de a pie van a tener poco o nulo efecto. Claro, lo mismo fue con el aumento de jubilados de 37, que en realidad era un 27 que ya se había anunciado y le sumaron un 10 para septiembre. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, por eso, y ahí tenés la otra cuestión, o sea, si el sector privado en buena parte tiene dificultades para cumplir, y vamos a ver quiénes cumplen y quiénes no, del lado del sector público, todas estas medidas, ¿cómo se van a financiarse? Se van a financiar con emisión monetaria, que es hoy en día el principal recurso de que dispone el fisco para hacer frente a los incrementos de gastos. Y por lo tanto, ¿a dónde va a ir esa emisión monetaria? Bueno, la experiencia de todo el último periodo lo indica claramente, eso va primero al dólar y aumenta los dólares financieros y eso inmediatamente se traslada a precios. O sea, es más de lo mismo, o sea, generar otra ronda de incrementos de precios y poner a la inflación en un escalón más alto. Bueno, situación complicada, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y qué es lo que el ministro de Economía y los cráneos que lo acompañan inventan para tratar de morigirar de alguna manera el impacto de toda esta ola inflacionaria que se está comiendo nuestros presupuestos. Doctor Becker, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, al contrario, Laura, siempre es un gusto hablar contigo. Hasta la próxima, igualmente, igualmente para mí, ¿eh? Adiós, hasta la próxima. ¡Gracias!